Salvo presenta su telenovela, La Arrasadora Cuñadita, deja ese detergente para ropa, para platos, usa Salvo Coge ese plato grasoso, échale un poquito de agua, unos granitos de Salvo y... Por su formulación especial, Salvo arrasa con la grasa Salvo arrasa con la grasa de los platos, y como brillan ¡Qué arrasadora! El poder de Salvo arrasa con la grasa 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 Salvo arrasa con la grasa